Señor, me derroto chingue a su madre, hágase tu voluntad y no la mía, cabrón. Me derroto, cabrón. Ya no te pido ni males. Haz lo que se te pegue tu puta gana, cabrón. Y entonces empiezas a soltar a tus hijos, y empiezas a soltar a tu pareja, y empiezas a soltar a todos esos pinzapegos que traes bien cabrones, los empiezas a soltar y te empiezas a hacer cargo de tus miedos. Porque no los sueltas por miedo, cabrón. Y qué chingón es empezarlos a soltar. Qué chingón, cabrón. Y voy a tratar de dar el tema de autoanálisis, del tema que le tocaba a Pepe. A mí me tocaba entonces su pluma y su agenda desde luego, ¿no? Bien, compañeros. No, no va a estar Pepe, pero bueno. Aunque sea, escuchenme a mí, ¿no? ¿Cómo inicia a mí, al menos en mi caso personal, el programa de autoanálisis? ¿Cómo inicia el interés? Fíjense que es un tema tan chingón, porque sin el autoanálisis, sin el cuarto y quinto, no se puede sentir la presencia de Dios. Cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, y hablaban del poder superior, y hablaban de un Dios, y la verdad a mí me acatarraba, me acatarraba eso. Yo vine muy renuente de Dios, ¿eh? Yo llegué a la agrupación, muy renuente de Dios. ¿Eh? Pepe. Ah, que atona, ¿no? No, nomás sales con tu mamada, güey. Llegué muy renuente en cuanto a Dios, ¿no? Oye, yo era de los que cuando oía hablar de Dios, yo me encabonaba, me intoleraba. Cuando subía algún, yo les llamaba espíritu locos a los espirituales, a los que hablaban de Dios, a los que ponían su cara así de pendejones, pendejones, y le decían, y hablaban de un poder celestial, y la chino, a mí me caían en la madre, me caían en la madre. Y yo decía, ya vas a subir ese espíritu loco, hijo de su pinche madre. Y a Adrede lo ponía mal porque le hacía así, ya bájate, hijo de tu pinche. Me aborres, hijo de tu pinche. Entonces, este, porque yo llegué rebelde en cuanto a Dios, pero empezaron a manejar lo de un poder superior, empezaron a manejar esto, esto de la unidad, y llegó el momento, compañeros, en que para mí fue una necesidad de enfrentarme a mí mismo. Fue pura necesidad, ya no aguantaba. Cuando no estás comprendiendo el programa, cuando no se comprende un programa, cuando no se comprende una integración, cuando no se comprende que dentro de nosotros hay dos personalidades siempre en conflicto, está muy difícil alcanzar la paz. Y todo tiene que empezar por algo, y yo lo que aprendí en Alcohólicos Anónimos es empezar a parar el síntoma, era necesario. ¿Qué pasó, padrino? ¿No más no? Dice aquí mi padrino que ya había llegado. Aquí está Martín. Martín fue el que se le jugó a mi padrino. ¿Vienes frustrado, hijo, o no? No. ¿No? ¿Tú vienes feliz? Lo que sea. Entonces, súbete aquí, mi hijo. ¿Quieres darle una explicación o qué? Pues les digo lo que vi. ¿Quiénes? Bueno, este, quedamos de pasar por el padrino y desde la tarde o desde la mañana que pasamos a verlo, nos comentó su hijo que estaba mal. Entonces, pues ahorita pasamos y nos dijeron que ya se había salido y que se había ido a otro grupo. Entonces, si se salió, pues ese se salió y si no, pues ahí, a lo mejor está en su casa y se ha de sentir mal. Es la impresión que nosotros tenemos. Me dura, me dura un rato mi nube rosa. Me dura un ratito, tres meses aproximadamente de pasármela toda madre. La nube rosa, compañeros, en Alcohólicos Anónimos le llamamos a un estado emocional en la que el ego está cansado. El ego está abatido. La mente está cansada de tanto hacerla de pedo, cabrón. La mente del neurótico, voy a hablar más del neurótico que del alcohólico, porque atrás de un alcohólico hay un neurótico. La mente del neurótico es aferrada y está programada para hacerla de pedo por todo y por nada. Es una mente que ya está programada ahí. Ya está programada. No es que la persona la quiera hacer de a pedo. Ya está programada. Entonces ya es inconsciente el hacerla de pedo. Ya es inconsciente. Es inconsciente. Está chingando la madre. Está chingando la madre, cabrón. Y entonces cuando se encuentran dos neuróticos, él se siente solo y ella se siente sola, se unen dos pics neuróticos dispuestos a ser un gran desmadre juntos. Y con una ilusión. La ilusión de él es que ella le va a quitar su puta soledad que trae el cabrón. Y la ilusión de ella es que ese güey le va a quitar la soledad que trae. Y ahí están los dos pendejos hablando de amor. Y casándose. Es mi caso personal. Y les digo una cosa. Un solo más un solo es igual a dos solos. Dos solos que se van a partir la madre. ¿Por qué? Porque los dos se van a sentir engañados. Él esperaba amor y ella no se lo da porque no lo tiene, porque está vacía, porque tiene un vacío existencial. Hoy voy a hablar mucho del vacío existencial porque el cuarto y quinto paso la autoanálisis de persona y la catarsis es donde empieza el alcohólico o el neurótico a llenar ese pinche vacío. Entonces, duran unos tres meses mi nube rosa, yo llegué solo al alcohólicos anónimos, es más, llegué solo, llegué frustrado, llegué resentido, llegué cuerneado. Ya nadie se admira, tú se admiras. Ay, la madre, ahora ya todo es tan natural, los cuernos no son tan natural. Ya nadie se impacta. Antes yo llamaba la atención, como eso era ya, todos estamos perdidos. Entonces llegué muy mal, me subí a mi nube rosa, había todo a toda madre, mi ego estaba cansado, el ego del neurótico, del alcohólico, es un ego que está programada para hacerla de pedo. Entonces llegó cansado, se cansa el ego, aparte de que el alcohol me dio la ayuda, me dio la ayuda, el alcohol, el alcohol, fíjense que es, es algo bien chingón, es algo bien chingón el alcohol, porque se va encargando de arrinconar al pinche alcohólico. A mí antes, cuando los dioseros me decían, ¿a qué te trajo Dios al grupo? Yo les decía, ni madres, a mí Dios no me trajo, a mí me trajo el alcohol a puro putazo, hijo de su pichón. Y todavía me metió a un grupo y me dijo, y se sale de ahí, le parto su madre. A mí me trajo el alcohol, cabrón, me trajo el sufrimiento, porque tiene que haber un sufrimiento a huevo que no ha sufrido, compañeros ahorita de los que estamos aquí, todavía se tiene que ir a partir su madre un rato. Y si no se va a partir su madre un rato, se la va a partir aquí en el grupo. Sí, aquí va a estar sufriendo, aquí va a estar chingando a la madre todavía, porque no se ha roto la madre, son los que están chingando a la madre luego en las agrupaciones. Qué bueno que aquí no hay ninguno de esos. Solo están chingue, 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 porque no está su ego colapsado todavía, todavía el ego se empeña en querer dirigir la puta orquesta y la vida de los demás, cabrón. Qué difícil es derrotarse ante querer dirigir la vida de los demás, qué gran pedo es, eh. Por eso estamos hablando de una derrota ante el alcohol y de una derrota ante la vida engobernable, cabrón. Entonces serían unos tres meses. Pásale, Tony, pásenle. Yo sé que les da más gusto ver mi amigo que a mi padrino. Yo sé que es una gran bronca, compañeros, estar en una agrupación como esta sin haber sufrido. Es muy duro. Es muy difícil. Recuerdo cuando en una ocasión, ah, esto nos lo comentó Nicolás apenas ahí en su agrupación. Cuando una vez llegó Pepe al grupo San Juan Istacala, Pepe Ocampo, nuestro padrino, bueno, mi padrino, y vio a la gente y dijo, hizo una cuenta así de volada, dice, veo mucho joven, veo mucho joven, todavía les falta partirse su madre. muchos de ustedes van a morir todavía de alcoholismo. Ay, güey, los jóvenes se quedaron mal, cabrón. Pero él estaba diciendo una gran verdad. No es fácil, no es fácil cuando todavía no se ha sufrido. Claro que sí hay forma de empezar un camino espiritual sin un toque de fondo, pero se necesita verdaderamente tener un vislumbre y estar dispuesto. Y sí se puede iniciar un camino espiritual, claro que sí se puede. Y además para nosotros, compañeros, ya no hay de otra, para nosotros ya no hay otra elección. Si la gente ahorita está sufriendo con agrupación es porque no ha comprendido la parte espiritual del programa, ya no podemos hacerlo a un lado. Ya no podemos seguir viviendo a través de las exigencias mías y de los demás. Ya no se puede. Ya no se puede porque la gente se está colapsando. Lo dijo este, este Pablito. ¿Cuándo vino Pablito? El lunes. El lunes, ¿no? Decía, acaba de morir su padrino, fíjense. Yo no sabía que había muerto este, este Jesús, Jesús Rodarte. Era el más viejo que quedaba. Y tiene 10 días que murió y Pablo le afectó mucho porque no era nomás su padrino. Los dos se criaron en la Merced, los dos vendían jitomates en la Merced. O sea, pues claro que le pegó mucho a mi padrinazo, ¿no? Se haya muerto su amigo. La gente se está muriendo, compañero, sin haber este verdaderamente experienciado esa parte del programa que dice una vida feliz, cabrón, una vida de armonía, una vida toda madre. Están colapsando y nada más por tres razones que marca Bill W. Sigues chingando de que buscando el amor perfecto, uno. Sigues buscando el amor perfecto que no existe. El amor perfecto no existe. Ya quédate con la pinche vieja que tienes loca, pendejito, ya quédate con ella. Quédate con ese güey, quédate ya con ese güey, ojete, mandón, quédate con ese güey. Y si no puedes quedarte con ese güey, vete, salte a chingar a tu madre, salte, pero no con la esperanza de encontrar un güey que sí cumpla con tus expectativas porque ese güey no existe. Si te vas, que sea para decir chingue a su madre, si llega otro ojete, órale como venga. Pero no con la ilusión de que vas a encontrar algo mejor porque esa es una idea que te va a llevar a sufrir y sufrir y sufrir y sufrir toda la pinche vida. Dos, dos marca Bill W. Punto número dos. Esas exigencias de querer tener seguro un billete te van a colapsar, cabrón. Colapsa. Ser desgastante, esa angustia, esa ansiedad, querer acumular un pinche billetote, cabrón. Querer tener la seguridad de que ya tienes el billete, ya tienes el trabajo o ya tienes el ser amado seguro o el hijo seguro, eso es completamente neurótico. Solo te puedes relajar compañeros y me cae de madre que así es y lo experiencias te vas a dar cuenta. Mientras no lo experiencies todo esto que estoy diciendo van a quedar como palabras vagas. Como se lo dije a Pablo, me regalaba tanta sabiduría hace 28 años que muchos quedaron como palabras. El tiempo me dijo cuánta razón tenía el viejo cabrón. Cuánta razón. Un día me encontró Pablo, eso no lo platicó. Un día me encontró Pablo, iba yo hacia esta cala. ¿A dónde vas? A ver a mis hijas. Ah, chinga. A ver a tus hijas. ¿Sí? ¿Qué? Voy a dejarles un billete. El irresponsable se hizo responsable. Yo estaba queriéndolo terapiar y me dice no güey, tú no vas a ver a tus hijas, tú vas a ver a la mamá de tus hijas. ¿Cómo sabe al hijo de su cancha? ¿O qué cara llevaría yo que te dijo a este güey? Este güey me ha ilusionado y ¿sabes qué? Te va a dar gusto verla, pero si la ves con su güey, vas a sofrir. Mándales el dinero con alguien y ya déjate de hacer pendejo. Güey, o eran los padrinos que hablaban a chivadas, ¿no, José? Yo no lo sé, ¿verdad? No andaban con mamadas. Tenía, el pinche alcohólico esa vez un maestro en el arte del autoengaño. Se engaña todísima madre. El alcohólico dice que ama cuando controla, cela, se adueña, regaña, fíjese, así está de pinche loco. Y además dice que lo aman. Y jura que lo aman cuando nada más lo tienen porque no les queda otro hijo de su pinche madre. Sí, hacía el chilazo porque se acabó ya que no vino Pepe para agarrar el chilazo. ¿Sí quieren que les hable el chilazo o no? Ojo, fantaseamos todavía que no, que caen madres porque tenemos que salir de esos estados locochones en los que estamos viviendo. Entonces, compañeros, dice Pepe, ese fue el número, dice Pepe, dice este, Bill, el número dos, el número tres es las exigencias de atención, cariño, las exigencias de aprobación, cabrón, las exigencias de que te la den por buena. Yo les decía apenas ayer en el grupo les dije, les voy a decir la neta de qué sufre el dependiente porque la neta no la saben, nomás dicen soy dependiente, soy dependiente, es que me traen nalgas. Yo les voy a decir qué es lo que pega más, a ver si a alguien le cae el veintazo. ¿Saben qué pega más? Al menos a mí qué me pegó más y la gente que yo conozco me ha dicho a huevo eso a mí también y a mí también y a mí también. No es que me dejen de querer, que me dejen de admirar, hijo de su pinche madre. A mí me encantó ser admirado, me encantaba ser admirado, me encantaba que me vieran con ojos de pendejas así. No mames, pinche muñeco y eres a huevo, a huevo, desde la primer novia hasta la última me encantó su admiración, cabrón, ¿por qué? Porque era una droga que yo necesitaba, nunca fui admirado, siempre fui rechazado, siempre fui tirado de a pendejas, pichendejo, órale. No me invistaron, cuando llegamos a esta colonia yo venía de barrio, venía del barrio de Santa Julia y esta colonia ¿saben cómo era? La catalogaban como una una colonia residencial, aquí llegaba puro riquillo. Nosotros llegamos a vivir a esta casa, a esta casa ahora que mis compañeros le hicieron grupo, a esta casa. Llegamos a vivir y nadie me invitaba a sus fiestas, ¿por qué creen? Por jodido, por pobre, por vulgar, yo hablaba de chaleñero, qué tranza, güey. Y entonces yo veía que hacían sus fiestas y no me invitaban a mí los hijos de su pinche madre. Y me iba a parar, cabrón, ¿qué pedo, güey? ¿Qué onda con tu fiesta? No, si es que mi jefa no quiere, chinga tu madre, tú y tu jefa, hijos de su puta madre. Al fin que ni quería entrar, hijos de su puta madre. De mejor las fiestas me han corrido. Se a huevo, cabrón. Yo era como el pepito, se amputaba. Nunca no lo invitaron a pepito a una fiesta. Por grosero, no hay que invitarlo, no hay que invitarlo. Estaban en plena fiesta todos los niños cuando escuchan que en la puerta le hacen cállense, cállense, Pepito. Cacentero, hijo de su pinche madre, que hicimos fiesta, no mames. Cállense. Y otra vez. A ver, cállense, dejenme preguntar. ¿Quién? Dice, oye, todos, hijos de su puta. A huevo, ya sé, a mí no me pintaban aquí, entonces yo me iba a los ejidos. Aquí atrás había puro ejido, entonces había gente teñerasa como yo, órale, ahí encajaba toda madre, cabrón. ¿Sí? Y ahí fue donde me tomé mi primer pulque, mi primer choma, pulque, cerveza, refresco rojo y tequila, así. Le revolvemos como un envase. Hijo de su pinche madre. Chingón, güey. ¿Cómo puede cambiar el estado de ánimo, compañeros, de una tristeza bien profunda, de una solitariedad bien profunda, el pinche arcón se siente uno que encuentra a Dios? Yo sentí que encontré a Dios, lo dijo don Corripe Ahumada y yo le dije, sí es cierto. Sí es cierto. Cuando eres bien pinche infeliz y encuentras en el mundo material a alguien que crees que es tu felicidad, te vuelves adicto a eso. Te vuelves adicto a eso, sea una persona, sea un dinero, sea lo que sea. Si tú crees que con eso estás llenando tu hueco existencial, te vas a volver adicto a eso. Ya están los pinches dependientes, cabrón. Sin ti no puedo vivir, hijo de su pinche madre, cabrón. Entonces, compañeros, todo eso yo tuve que vivir, yo tuve que pagar mi boleto porque la vida se va encargando y esto, compañeros, es una gran realidad. Nunca, nunca, nunca se arrepientan de todo lo que han vivido, me cae de madre, se los digo, algún día les va a caer el 20, ahorita nomás se los regalo. Nunca se arrepientan de todas las pendejadas que han hecho porque van a ser bendiciones, cabrón. Entre más pendejadas, más bendiciones, dice la palabra. porque la palabra dice que donde hay abundancia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, a huevo, cabrón. ¿Y saben por qué? Porque el que más sufrió por pendejo es el que ahora más disfruta la vida. Porque ya pagó el boleto, cabrón. Entonces, compañeros, empiezo yo a sufrir en Alcohólicos Salmos por estas exigencias, exigencias del amor perfecto. Decía Vila, el amor perfecto, la mujer de mis sueños no me fue concedida. Pedí hijos sanos y me los mandaste enfermos, cabrón. A huevo. ¿Y sabes por qué no me fue concedida? Porque no existe. Es una idea y una idea jamás será una realidad, cabrón. Y eso tuve que comprenderlo. A los tres meses aproximadamente me caigo de la nube y empiezo a bandear y empiezo otra vez el pinche ego a querer acomodar el escenario a su manera, a querer controlar a la gente, a quererla mandar, cabrón, a quererla gobernar. Qué difícil es quitarse tanta pendejada, cabrón. Qué difícil es que alguien comprenda que no tiene la puta razón, güey. Qué gran pedo es decir estoy equivocado. Es un gran pedo. Es un gran pedo. Al menos a mí me ha costado un gran pedo darme cuenta, compañeros, que tengo que soltar las rientas, cabrón. Porque todavía muy por abajito de mí, cabrón, todavía me quiero empeñar, todavía me empeño en decir que yo tengo la razón, hijo de su pinche madre. Qué difícil es soltar las riendas, cabrón. Y rendirse ante esas tres exigencias que marca bien. El poder decir chingue a su madre eres como eres, ya la chingada, cabrón, se acabó. Así es, cabrón. Así es la vida, así tiene que ser la vida, cabrón. Entonces, ¿qué se viene cuando se acaban esas exigencias, cuando se empieza a comprender? Se viene algo bien bonito. Se viene el quién soy yo. Me abocaba tanto a la vida terrenal, material, mundana, y llámese todo, y llámese todo. Nunca, nunca estuve conmigo, sentado conmigo, platicando conmigo, en meditación. Nunca estuve conmigo, cabrón. ¿Cómo me iba a relacionar con los demás? ¿Quién no está relacionado consigo lo mismo? No se puede relacionar con nadie. Siempre estará el control chingando, el control, el control, el control. Y solo hay una esperanza para el pinche controlador, solo una. Un chingo de sufrimiento hasta que se colapse su ego controlador, cabrón, hasta que se colapse, cabrón, hasta que se derrote. Entonces, ¿estuvo, cabrón, por qué? Porque cuando me bajo de mi nube rosa, me esperaba una borrachera seca chingona. Todos los ocho síntomas que vemos aquí, yo los tenía, güey. Todos los síntomas, cabrón. ¿Qué pedo es andar? ¿Qué bronca es andar borracho, seco? ¿Qué cabrón es andar sufriendo en una agrupación con un programa que lo tiene todo para estar a toda madre? Y ver personas que sí salían, cabrón, y escuchar personas que decían yo ya soy feliz, ay, hijo de su pinche madre, ¿cómo le haces, cabrón? Hasta que un buen día me dicen, ¿sabes qué, cabrón? Llegó un compañero al Grupo San Juan Iztacala y fue el primer alcohólico que yo escuché honesto, sincero, ya los pinces alcohólicos me caían gordos con tantos pinches mandatos, debes, no debes, y que todo mundo ya era feliz, ya todo mundo era feliz. Yo era el único que sufría en doble hijos de su pinche madre, cabrón. A mí me cabronaba que subían todos a decir, me la llevo a toda madre. Hasta su papá del José. Me caía bien su papá del José, fue de los que me recibieron, don Docuco. Ese cabrón me caía bien porque faltaba todos los lunes al grupo porque pasaba el chavo del ocho, ¿sí te acuerdas? Faltaba, faltaba el cabrón y se quedaba a ver el chavo del ocho. Y aquí lo terapiábamos porque eso sí le hallábamos. Lo terapiábamos, pero qué chingón que un día alguien le dijo, mire don Cuco, vea usted, había un anuncio ahí que decía, si faltan sus juntas, no pregunte por qué se va a beber. Entonces este compañero que lo agarra así, lo atornilla y le dice, mire don Cuco, eso. Y usted está faltando sus juntas, no pregunte si se va a dar en su pinche madre. Y don Cuco luego, luego levanta la mano para pasar a tribuna, sí, nunca se me la hagan. Pero dijo algo bien vaciado, al menos a mí me cayó bien cabrón. Dijo algo bien vaciado, dice, fíjense este, este anuncio compañeros. Ha de haber sido de un perdejo que estaba aquí y faltan sus juntas y se fue a beber. Y vino y pegó ese anuncio. Dice, yo soy hijo de mi pinche madre si me voy a beber solo por hoy y ni mañana bebo. O sea, ese aplicaba el plan de las 48 horas. Ni hoy ni mañana, decía don Cuco. Entonces compañeros, este compañero sube y el alcohólico, honesto cabrón, honesto, que se atreve a decir, yo no soy feliz y con un chingo de años. O sea, yo compañero, no, no precisamente no soy feliz, sino al decir, yo tengo pedos existenciales, güey, y me acuesto como una mujer que no amo. Ay, hijo de su pinche madre, y un compañerito que ya era miembro de comité en ese tiempo, pegado al servicio que estaba jugando para delegado nacional, cabrón. Y mis hijos, cabrón, y mis hijos son pedos diarios, hijos de su pinche madre, y no me perdonan mi pasar, hijos de la chingada, y ay, güey, no mames, claro que me atrajo, porque yo escuchaba pura pinche mentira, cabrón, pura mentira. No, ya le compro pantaletas a mi vieja, gracias a Dios, y alcohólicos, anólicos, no, no, mis hijos, putísima madre, ya nos abrazamos, nos besamos, casi, casi un puto león aquí, un pinche elefante, o sea, pura mamada en donde yo decía, o hijos de su pinche madre, pues yo no, yo qué les digo, cabrón, pues que yo estoy sufriendo, hijos de su pinche madre, yo no encajaba con ellos, ¿verdad? Yo no encajaba, decía, ¿dónde me voy? Me iba al grupo centro, o sea, siquiera allá, cabrón, estaban anexados, cabrón, me iba al grupo centro 24 horas a alivianarme, entonces este cabrón dice, habla de la borrachera seca, y dije, abuelo, Marco Sagaón, me acuerdo de mi padre, no, que paz, descansa, ya murió también, y saliendo del grupo le digo, yo estoy viviendo la borrachera seca, cabrón, no me encuentro, cabrón, no me encuentro, y con qué paciencia me escucha, le digo, sabes que tengo, yo quisiera beber, cabrón, ya ando, ya tenía dos años, me salgo, no sé a dónde ir, luego voy con mi hermana, ya no quiero estar ahí, luego voy con mi jefa, y luego me digo, pinches alcohólicos, hijos de su puta madre, cabrón, me quitaron mi alcohol, y me ofrecieron una vida útil y feliz, y no me la han dado, hijos de la chingada, cabrón, porque los alcohólicos me decían, aguanta, puto, aguanta, las cosas buenas están por llegar, ¿te acuerdas que así decía un padre, y yo decía, y cuándo, hijos de su puta madre, y cuándo van a llegar, cabrón, la neta, o sea, huevo es mi neta, ¿cuándo van a llegar esas cosas buenas, hijos de su repinche madre, ¿no? Otro güey, el guiobardo, no sé si descansará en paz, ya, ya no, ya no lo he visto hace mucho, ese trabajaba en Banamex, y ese güey subía a decirme, no se le haga de apedo, no se le haga de apedo, neo, usted va a encontrar una mujer, a toda madre, y se va a casar con ella, güey, y nosotros vamos a ir a su boda, hijo de su madre, y yo decía entre mí, chica a tu madre, pues si yo no ando buscando otra vieja, yo quiero aquella, aquella, a la que Néstor sufre, pero no se le sube mucho, madre, qué puta buena vida, ni qué su puta madre, además, ni quiero que vayan a mi fiesta, hijos de su pecho madre, borrones, hijos de la chica, a huevo, a huevo, que ese era mi resentimiento, estaba resentido con el grupo, con todo mundo, cabrón, se resiente uno con todos, y más con los que se subían a darme, mis pinches ayudas, hijos de su pinche madre, me daban los madrizas, y luego cuando yo iba yo a desquitarme, el otro día no llegaban, hijos de su puta madre, y hasta había planeado la terapia, toda la noche, hijos de su puta madre, y luego llegar a la... ya, 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 y luego no llegaba, hijos de su pinche madre, otro día sin dormir, cabrón, me quitaba mi sueño, compañeros, y así me la llevé, y me dice Marcos, ¿ya ves qué cabrón? Con el encendedor, si yo te llevo a mi grupo, puta, ahí te vas a chingar seis meses, porque ahí tenemos que estudiar, primero, síntomas de la borrachera seca, luego defectos de carácter, y luego virtudes, te vas a chingar seis meses de estudio, y tú, ya estás, pásale el besito, pásale, allá está tu lugar, hasta allá atrás, hasta allá atrás, hasta allá, hasta allá, ahí hay una, huevo de perro, esta parte, déjate guiame, te pones en rojo a mi padrino, todo bien, dice, entonces, ¿sabes qué cabrón? tú ya necesitas un, un este, algo urgente, huey, algo urgente, y compañeros, digo una cosa, esto funciona bien chingado, le cae, yo ya estaba sufriendo, cabrón, resentido con los compañeros, cabrón, con los compañeros que nomás manejaban, échale humildad, huey, que ha sido humilde, hijo de la pinche madre, pinche soberbe, y un chico de mamadas que manejaban, y todo eso, ya me traía hasta la madre, yo estaba a punto de beber compañeros, y llevaba dos años, me acuerdo cuando una vez Efraín me dijo, ya sea humilde, ya sea humilde, no, no Efraín, un compañerito, porque yo con Efraín, el carnesero, padre, no puta, no me tragaba, subía y me daba una madriza, y luego yo subía y le daba una madriza, y así andábamos, así andábamos, ese güey un día me vio que me paré, fuera de una pulquería, yo ya iba a beber, era un domingo, era un domingo donde ya había venido a ver a mi hermano, a mi hermana, y ustedes saben de depresiones, pues que les puedo contar a ustedes, esas pinches depresiones, cabrón, esas depresiones que no te encuentras en ningún lado, una soledad, pero poca madre, soledad, cabrón, y andaba camine, camine, y que me paro allá en la pulquería, en la gloria, cabrón, tenía unas puertecitas de esas que, como las del viejo este, las cantinas del viejo, así de esas puertecitas, y me agarro de una puertecita, y me asomó, puta, estaba en la liviana, y nomás era de meterse, cabrón, había risas, había desmadre, estaba el hilo, estaba el osorio, estaba el duque, puta madre, cabrón, y el olor a pulque así, cabrón, hijo de su pinche madre, yo siempre dije, le falta un grado para hacer carne, a mí en WMS, le falta un grado para hacer mierda, hijo de tu pinche, pero a mí me gustaba, ponerme hasta la madre, y me asomó, así como hice, hijo de su puta, nomás es de pasar, pasar, y no falta quien, oh, hasta les da gusto, porque yo sentía, que yo era especial, hasta para los borrachos, si, una vez que fui a curar, saben por qué sufría, porque dije, ahora que mis cuates, quieran beber conmigo, van a sufrir, cuando les diga, que ya no bebo, les va a doler, hasta el alma, cabrón, yo sentía, que era especial, hijo de su pinche madre, y me asomó, y ya me iba a meter, cuando pasa, el efén por atrás, yo ahí siento, que Dios me lo mandó, al puto ese, pasa el efén, y un gritote, pero, se oyó todo, San Juan y está acá, grita, extrañas el olor a mierda, hijo de tu puta madre, ya métete, y pártete todo, tu puta madre, pero pinche gritote, que lo volteé, y me reemputé, así, así me puse negro del coraje, y le quería mentar, la madre, no, no, no salía lamentada, cabrón, mi mamá dice así, pero, ¿qué creen compañeros? me sacudió, la neta, me sacudió, porque yo estaba a punto, yo sabía que ahí, la depresión, si iba a chingar a su madre, la soledad, todo, nomás era de empezar a beber, y ahí ya no me importaba, que otra vez, iba a terminar, en el panteón, hospitalizado, que bueno, que aquí hay mucha gente, que me conoció, en el fondo, el José estaba chavito, tú estabas el chavito, y andaba sin calzones, su papá y yo lo mandábamos, por los refrescos, para el alcohol, y aquí iba, todo cagado, y así, no es cierto, padre, sí, aquí hay mucha gente, que vivió, bueno, vivimos, el alcoholismo, me sacudió compañeros, que hermoso, me sacudió, dije, ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí, güey, chingar su madre, que me voy? Entonces, cuando me dice, Marco Sagaón, tú, busca a Pepe Ocampo, que es el padrino que iba a venir, y búscalo, cabrón, porque tú estás a punto ya de beber, dije, sí, me fui, ese día, no ese día, me fui el miércoles, ¿cómo olvidar el miércoles? Cuando llegué al grupo, y ahí empezó mi aliviar, sale la compañera Renata, yo creo que es de las alcohólicas, una de las de mayor tiempo, Renata, que se te ofrece, vienes por información, ¿cómo me vería de poteado, que pensó que iba por información, por primera vez, vienes por información, le digo, no, ya tengo dos años, órale, ¿qué se te ofrece? Aquí está Don Pepe Ocampo, sí, miras a aquel viejito, que está con sus doce apóstoles, ¿me entiendes? Y me meto compañero, aquí estaba Don Pepe, sus lentes, de hecho ya estaba grande, sus lentes, su biblia, ocho alcohólicos ahí, ¿qué se te ofrece? Estoy a punto de beber, estoy a punto de beber, cabrón, no quiero beber, me voy a dar en toda la madre, cabrón, me mandó Marcos contigo, vente el miércoles de hoy en ocho, ya no aguanto, no, ya no llego, putísima madre, con pedos, vine contigo, y yo como ya había estado con el padre Daniel Nolasco, con él aprendí, toca y se te abrirá, y si no te toca, vuelve a tocar, aférrate hasta que con tal de que te saques a chingar a tu madre, te abra, porque así dice la Biblia, aférrate cabrón, y que le vuelvo a decir, que le vuelvo a decir, y me cae de mal de cagar y me dice, pásate para acá, me meto compañeros al cuarto, me doy unas hojitas, antes no eran estas escrituras de tantas hojas, era bien sencillo como lo manejaba Pepe, bien sencillo, a Pepe le llegó Mario Gómez para que los indujera a hacer estos grupos de cuarto y quinto paso, Pepe hubo unas situaciones que no le gustaron, y está bien, así es la historia de los grupos de cuarto y quinto, Pepe manejaba algo muy sencillo, una hojita, a ver, una hoja por resentimiento, yo estoy resentido con, porque me hizo o me dijo, así de fácil, sencillo, yo llené once hojas, estoy resentido con fulano porque me sanchó, estoy resentido con mi mamá por sumirse y pendeja, estoy resentido con mi padre por hojete, gandalla, y así, con mi hermana porque me robó mi esterio, era un cuadrafónico Stromberg-Karzo, pero fíjense cómo es el alcohólico, fíjense, fíjense, yo no trabajaba, porque a mí nunca me gustó trabajar, yo no trabajaba, ella sí trabajaba, entonces había, había antes una, una corriente que se llamaba Fonacot, sí era Fonacot, ¿verdad? entonces le digo, carnala, sácame un, un aparato, sácalo a tu nombre, yo te lo pago, entonces nunca se lo pagué, nunca di ni una mensualidad, entonces un buen día fue por él, ¿no? para recogerlo, yo sentí que me lo robó, hasta ese cuarto paso me di cuenta que nomás fue por su aparato, yo así le empecé, entero he sentido con mi hermana, porque me robó mi aparato y está su hijo de chuchis, pero nunca se lo pagué, es algo que fue por su aparato y yo me resentí, entonces compañeros, trabajé la culpabilidad con mis hijas por haberlas abandonado, todo eso, ¿no? que chingón, de ahí la importancia compañeros, de trabajar como trabajamos la terapia aquí en los grupos de Naucarpa, hoy les manda saludos Felipe Santiago, hoy me habló, les manda saludos a todos, él está contento porque el grupo Naucalpangusa que está en Houston, está pegando muy cabrón, hay gente que llega y le dice, venimos de un grupo de esos cabrones que te hacen sentir mierda, que te hacen sentir culpable, nos venimos para acá, que chingón, que importante es los principios que manejamos, quitarles toda la culpa al ser humano para que pueda fluir el amor, mientras no puede fluir el amor, y les manda saludos a todos, don Felipe, nuestro, nuestro coordinador allá en Houston, dos compañeros, este, me pongo a todísima madre, esa terapia, esa toda madre, saco mis resentimientos, en los grupos no, ¿quién me iba a decir en un grupo, ponle su pinche madre? ¿quién? ahí sí, ahí dice, dice Pepe, ¿qué quieres decirle? que ponga tu pinche madre, y así chingón, órale, ¿qué quieres hacerle? ¿partirle su madre? desde que le dio una madriza, ay, hijo de su pinche, ay, y yo todavía pensé que Pepe me iba a decir, pero ya se te olvidó lo que tú hiciste, hijo de tu pinche madre, porque así se trabajaba la terapia, no, él no hizo eso, ahora siéntate de este lado, ¿qué quieres? contéstale a Miguel Ángel, ay, güey, hermosa la terapia, compañeros, pa' pronto, los resentimientos se fueron, cabrón, empecé a sentir lo que dice el cuarto paso, y el quinto paso es cierto, muchos dobles asnos han dicho, que fue en esta etapa del cuarto y quinto paso, cuando por primera vez, sintieron la presencia de Dios, el estar en paz, güey, puta, cabrón, y el alcohol se fue así, miren, la, 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 la picha obsesión, fras, empecé a reír, cabrón, empecé a echar a desmadre, me empecé a encontrar, pasaron los años, y en una ocasión empecé a sufrir, cabrón, porque yo, yo cometí un gran error, me volví a casar, cabrón, me volví a casar, porque pensé, pensé, que había encontrado, ahora sí, a la buena, a la buena, fíjense, por eso les digo, aguas, aguas, y más tú, palín, que ya, quieres casar, ya estás haciendo invitaciones, aguas, a la buena, fíjense, fíjense, la mente, la mente espera, y la mente que espera, va a tener una frustración, aquí en esta vida, compañeros, la neta, no hay que esperar ni madres, y se los digo como palabras, así que me las dijeron los viejos, y que no las comprendí, ustedes a lo mejor no las comprenden, pero algún día, van a decir, tras, cuando caiga así, la luz cae así, tras, y abre la información que ya habéis recibido, y te cae como un ventas, y dices, sí es cierto, güey, sí es cierto, güey, cada vez que espero algo, estoy destinado al sufrimiento, no esperes ni madres, ¿antien fuimos a la nueva esperanza? ¿cuándo fue? A huevo, a un grupo, la nueva esperanza, ah, ¿tú te acuerdas también Gaby, la nueva esperanza? aquí tenía el grupo, la nueva esperanza, pero yo no lo había visto, tú les sabés de esto, no esperen ni madres, qué esperanza, ni que su pinche madre, la esperanza es para los dormidos, por eso se frustran, porque esperan algo, vivan la vida hoy, como llega, chinga su madre, con los putazos, como venga hoy, pero no esperen ni madres, y ya cuando yo vi que todos se reían, y ya que me bajé y dicen, ve, ve que me dicen, la nueva esperanza, ya no me van a volver a invitar, y me invitaron otra vez, no el sábado, me invitaron otra vez, nada más que ya no se llama la nueva esperanza, ahora se llama sin esperanza, y así empezó compañeros, así empezó, y les voy a decir, que el cuarto y quinto paso, sea el trabajo del inventario, si no te quitan, decía el menterano de aquí, si te das cuenta, cómo se están perdiendo los grupos de cuarto y quinto, ya están cayendo en lo mismo, en lo mismo de doble A, doble A se vino la desbandada, antes doble A tenía 15, 20 gentes, ahora doble A tiene 4, 5, ahora los grupos de cuarto y quinto paso, cuando empezamos, el grupo Naucalpan es el cuarto, es el cuarto grupo que se abrió, primero ese fue el grupo centro, luego fue el grupo norte, luego fueron 17 años, y me acuerdo que, llevábamos, ¿cuántos llevamos José, no te acuerdas? 32, ¿qué ovole Carlos pasa al hijo? Llevábamos la primer camada, fueron 26, luego 32, hasta que llegamos a llevar 100 gentes, pero como ahora, ahora lo dijimos, lo comentamos una vez, en la convención de Aguascalientes, cuando alguna persona dijo, es que están creciendo los grupos de cuarto y quinto, está creciendo el programa, no es cierto, no está creciendo, porque antes 10 grupos, nos llevábamos 100 gentes, y ahora 100 grupos se llevan 10 gentes, no está creciendo, hay más locales, pero no está creciendo, ¿y saben por qué no está creciendo? y se los dije a ellos, y se los dije a los grupos tradicionales de doble, que siempre nos culpaban, de que estábamos vaciando sus grupos, ellos nos culpaban, no, los grupos de cuarto y quinto, están vaciando nuestros grupos, eso lo dije a un compañero del grupo de odato, vean a Aguascal, para no ver si ves gente de tu grupo, mejor hagan un inventario, del por qué se están quedando vacíos, sus pinches grupos, hagan un inventario, es bien sencillo, mira, tu vacío existencial, lo que hiciste tapar con pom, es bien sencillo, comprender esto, tu vacío existencial, ese pinche vacío existencial, que ahorita ya voy a entrar a ese tema, cómo chingados llenarlo, para que verdaderamente hoy no necesites, ni mota, ni alcohol, ni una persona, para ser feliz cabrón, fíjate, te sentías tan triste y miserable, que cuando tomamos alcohol, se viene una conversión, ay güey, ¿quién no se siente a toda madre, con el hijo de su pinche madre, bailar, cantar, la pinche alegría cabrón, bueno, cómo te sentías de pinche solo, y llega ese amor a tu vida, y creíste, que será Dios, que será tu felicidad, y te apañaste a ese puto, este, esto es de aquí, chingas su madre cabrón, ay, soy la mujer maravilla, hijo de la chingada, te crías Juan Camanei, hasta mandaste chingadas, a su madre, a tus amigas, más íntimas, primero él, primero él, él me hace feliz, me da mi medio kilo, de aguayón, chingas su madre, y supliste otra vez, ese hueco existencial, lo supliste con un amor, y por eso te da tanto miedo perder, la felicidad tan precaria, que encuentras, así estaba yo cabrón, así, y luego, los grupos, necesitan un sustituto, y a mí me dijeron, en doble ante, vamos a cambiar tu pomo, por una vida útil y feliz, a que a toda madre, pero si no te dan esa, vida útil y feliz, ya valió madre, vas a entrar en borrachera seca, vas a entrar en depresión, y te vas a ir, es lo que le está pasando a los grupos, eso les está pasando, no están trabajando con el programa, creen que con dos pasos, van a encontrar la plenitud, la gente nomás hasta se siente culpable, si o no, si se siente culpable, porque vuelve a sufrir, y ahora dicen, ching, que pasó, que estoy sufriendo otra vez, no me funcionó, y los padrinos, como no saben, le dicen, es que no fuiste honesto, ahora chingate otra, en la veintiaba escritura, hijo de tu pecho, esto no es de escrituras, compañeros, yo no necesité tanto, yo nomás hice primera y segunda, y a la chingada, y me fui, y me fui a tomar, mi liberación a Acapulco Guerrero, y ahí comprendí, ¿cómo llenar el vacío existencial? Porque no nada más es el inventario moral, claro que ahí se siente un contacto con el poder superior, si tiene razón Bill cuando dice, más de un doble A nos ha dicho, que fue en esta etapa del quinto paso, cuando por primera vez sintió la presencia de Dios, si se siente, ¿quién no se va a sentir en paz o feliz? al dejar una pincha carga de años, ¿quién no? relajado, y ahí a toda madre, y a toda vez a Dios, y es chico de cosas, pero las ideas no han cambiado, las ideas siguen gobernando la vida, o sea, el hombre viejo sigue gobernando la vida, no fue la muerte del hombre viejo, eso no es cierto, la muerte del hombre viejo, y el renacimiento del hombre nuevo, solo se da cuando hay una conversión genuina, como lo manzneja Cario, no cuando uno va a gritar a la hacienda, y a madrear, y si te sientes nuevo, ¿cuántos días? dos, tres días, ocho días, ya después andas con la cara del hombre viejo, pendejo, madreado, puteado otra vez, que te dice, ¿cómo? ¿cómo llora? ¿qué te pasó? no mames, hasta pegaste tu folder, con todas tus hojas que te dieron en la pared, pusiste un chingo de cuadros, y andas bandeando, a huevo, porque la muerte del hombre viejo, es la muerte de las ideas, deja padre y madre, deja las ideas de tu padre, y de tu madre, con las que estás casado, mientras sigas con las ideas de tu padre y tu madre, no te puedes relacionar con nadie, porque con cada mujer, si eres hombre que te relaciones, te vas a relacionar con tu mamá, toda esa pinche energía, y todo lo que estás buscando, fue lo que te inculcó tu mamá, ¿ahuevo? claro, por eso se vuelve a sufrir, por eso se está sufriendo, ¿cuál es la única forma, de salir del sufrimiento compañeros? primer paso, ahí me dicen, ¿a qué hora me bajo tu mamá? primer paso, fíjense, entregarle el papel a Dios, señor, sin ti no soy nada, haz de mí lo que quieras, ay wey, aquí te entrego tu papel, porque mientras yo quise dirigir mi vida, y la vida de los demás, a mi pinche gusto y capricho, siempre estuve en contienda, cabrón, siempre estuve en batalla, siempre estuve en pelea, dice Bill, que fe, es rendirte ante las exigencias, no pedir, que hermosas, que chingón Bill, cabrón, o sea, fe no es decir, señor, cámbiame a mi pareja, nunca te la va a cambiar, señor, cámbiame a un hijo, señor, dame esto y dame el otro, no, señor, me derroto, chingue a su madre, hágase tu voluntad, y no la mía, cabrón, me derroto, cabrón, ya no te pido ni mares, hazlo que se te pegue tu puta gana, cabrón, y entonces empiezas a soltar a tus hijos, y empiezas a soltar a tu pareja, y empiezas a soltar a todos esos pinzapegos que traes bien cabrones, los empiezas a soltar, y te empiezas a hacer cargo de tus miedos, porque no los sueltas por miedo, cabrón, y qué chingón es empezarlos a soltar, qué chingón, cabrón, pero hay que entrarle, porque no puedes servir a dos amos al mismo tiempo, o le sirves al pinche apego, o le sirves a Dios, no hay de otra, ya hay un cuento por ahí de Antonio y de Melo, siga, ¿de quién es la camioneta safari que está aquí en frente de la casa de mi hijita? hay un cuento de que un hombre dice creo en Dios, creo en Dios y estaba colgado, y le dice a Dios suéltate, a ver suéltate, no, y si me parto a mi madre, no, pues entonces no crees en Dios, o sea no lo sientes, sentir a Dios es verdaderamente soltar los apegos, no soltar el apego y luego pedirle a Dios, no, es soltar el apego, es soltar el apego con el miedo, eso es verdaderamente lo que va a funcionar, no señor, primero quítame el apego para después dejarla, no, no, tiene que ser con el apego el soltar, tienes que morir para poder vivir, cuando se sueltan las ideas compañeros, cuando se deja madre y padre, yo comprendí esto, y empiezas a vivir tu vida, el pinche vacío no se vuelve a presentar, no se presenta, el vacío lo tienes que llenar de ti, solo llenando de ti, lo puedes llenar de Dios, el quinto paso fíjense en lo que dice, reconoce ante mí, ante Dios y ante otro ser humano, pero si no lo reconozco ante otro ser humano, no lo reconozco ante Dios tampoco, tiene que ser ante otro ser humano, tengo verdaderamente que empezar conmigo, conmigo, a llenarme de mí, cabrón, y llenarme de mí es atreverme, a hacer lo que yo siempre he querido hacer, atreverme, de otra manera no se puede sentir, esa plenitud, de otra manera, se va a topar, el alcohólico como yo se topa, una y otra vez, y otra vez con los cuatro jinetes del apocalipsis, por mucho, el tiempo no cuenta en Alcohólicos Anónimos, el tiempo no cuenta, 20, 40, 50 años, si no estás llenando tu vida de ti, si no estás haciendo lo que amas, si no estás con quien amas, si no te has atrevido a soltar, padre, madre, hijos, hermanos, amigos, si no te has atrevido a morir a ellos, el puto vacío existencial, nada más está siendo cubierto, por esas personas, pero no estás tú en él, esto es bien triste, es bien triste, pero de acuerdo a como lo quieras tomar, si verdaderamente quieres crecer, si verdaderamente has sufrido, vale la pena, lo que le comenté a Pablo esta vez que vino, él me dijo, el sufrimiento que estás ahorita pasando, multiplícalo por 20, y es el que pasas, es el que pasas, si no sueltas tu pinche resistencia, esas resistencias, cabrón, hay que doblegarlas, porque el sufrimiento que ahorita estás pasando, es del tamaño de la resistencia que le pones a la realidad, cabrón, y la puedes ver bien clara, escuchar bien clara, aquí como te dice, no debes, es que no puede ser así, es que no puede ser así, debe de ser de otra manera, hijo de su pinche madre, y ahí estás, sufre y sufre y sufre, y la vida te está diciendo, pero así es wey, pero así es, ríndete, ríndete hijo de tu pinche madre, dice la vida, no dice Dios te voy a castigar, no, Dios nada más dice, a mayor resistencia, mayor sufrimiento a wey, si ahorita estás sufriendo, es porque te estás resistiendo, tu mente dice, que a huevo debe de ser, como tú quieres, que a huevo debe de ser, y así está la mente ahorita, y si no, nada más date un toque de atención, cabrón, date un toque de atención, estoy sufriendo ahorita, el sufrimiento me está avisando, que me estoy resistiendo, a la realidad, que quiero cambiar la realidad, a huevo cabrón, querer cambiar la realidad, es igual a, sufrimiento, y del sufrimiento, se va a las psicosomatizaciones, colitis, gastritis, pinches dolores de cabeza, perroles cabrón, que luego la gente dice, chupa limón, no sé, chica, esa es una mentira, pinche impresión en el pecho, cabrón, pinche dolor de espalda, perro, me das jorobado, hijo de su pinche madre, cagando en tiritas, bolitas, blastas, y así todo puteado, todavía esas grandes cadenas de amor, chica, 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 yo veo que cierran los ojos, y empiezan, a chillar, pero a chillar un chingo, y yo nomás digo, ¿y crees que estás con Dios, cuando es más hijo de la chingada? Porque todo eso es catarsis, todo eso es pinche catarsis, toda esa puta emoción, es decir, putísima madre, ¿cómo son, hijo de su pinche madre? Ya las alabanzas se convierten en quejidos, ¿en qué hombre se jodan la chingada? Pura pinche queja, se la lleva el puto neurótico, pura queja, cabrón, ¿dónde está la alegría de vivir? En que no se han encontrado, y si no se han encontrado ellos mismos, no han encontrado a Dios, aunque canten a lo cabrón, ahí donde nos invitaron a cerrar, ¿qué fue en Cuautitlán, creer? Chingo de gente, yo cerré sus juntas de unidad, así, estaban todos comiendo, y les hablé de esto, y luego me senté a comer, y había una niñita, así comiendo, así a mi lado, y su mamá, y ya, acabando la comida, ahora sí, todos hacen una cadenísima, ahora, pues la niñita estaba comiendo, yo también, el garnica, no sé, y su mamá ya estaba encadenada, y la niñita comiendo, dice su mamá, vente para acá, le hace a la niña, ven acá, cuatro veces, y una cara bien fea, lejada de su mamá, y ahí va la pobre chavita, y el pobre hizo así, así, y yo le dije, al garnica, y cree que está con Dios, la hija de su puta madre, cuando se bajó, antes de despedir, es porque él decía, al garnica, ya vámonos, no deja despedirme de esta señora, si no me voy a ir mal, oiga señora, esa niña, pa' que la encadenó, ella está más con Dios, que con usted, hija de su pinche madre, vea la cara de la niña, estaba feliz, ella estaba con Dios, el niño, no hay que enseñarle los caminos, y ya están, ya están con él, hijos de su pinche madre, vean a dos niños, cómo se pelean, y ahora están jugando, a huevo que tienen, adiós cabrón, y usted, hija de su pinche madre, sea feo, ay, no me hable así, le voy a hacer chiste a su madre, che vieja loca, vuelvas a escribir, hija de su pinche madre, ya pa' que se encadena, si ella está encadenada, todos sus putas, son los pinche de oro, loca, no obligues a un niño, encadenarse, cuando el niño está en el reino, cabrón, déjalo que juegue, que brinque, que baile, que corre, hijo de su pinche madre, que le agarre las nalguitas, a las niñas, es algo sano, cabrón, es sano, porque si no lo regañas, todo queda en juego, si lo regañas, lo va a hacer de adulto, también, entonces compañeros, todo esto yo, todo esto tuve que comprender, estoy dispuesto a vivir mi vida, estoy dispuesto a soltar mis apegos, cabrón, da, duele, pero multiplica el dolor de soltar un apego, multiplícalo por 20, como decía mi padrino Pablo Cabadas, y es el que vas a tener ahí con tu puto apego, ahí estás con tu apego, hijo de su pinche madre, poniéndote un curio, como que ya nos llevamos, como que ya somos felicidad, pura pinche mamada, pura fantasía, de puto autoengaño, cuando se acabó el amor, se acabó, hijo de su pinche madre, solo los pendejos, hasta se ponen a platicar, compran su libro, y lo leen entre los dos, el libro de Cuauhtémoc, cuál es la última oportunidad, vamos a darles la última oportunidad, órale, chingues, como son fantasiosos, cabrón, Dios en su infinito amor y misericordia, dice, si se aman, ya dénse carta de divorcio, hijos de su puta madre, porque si no, ese amor se va a convertir en miedo, ¿cuántos están unidos a su pareja por miedo? Y dicen que por amor, hijos de la chingada, están por miedo, ahí están los dos pinches atemorizados, hijos de la chingada, como ratoncitos, todos miedosos, y en silencio, odiándose así en la cama, si hablaran lo que piensan, estaría toda madre, pero en lugar de decir, hola, hija de tu puta madre, ¿qué haces en mi cama, perra? Y ella, pues no tengo a dónde ir, hijo de tu reperrísima madre, y en cuanto pueda, hijo de la chingada, cuando Sancho me ponga otra cama, hijo de la chingada, ¿sabes? Entonces, empezaría a quitárseles el chorrillo, la diarrea, todas las enfermedades que traen, se hablarían a chilazo, pinches, par de enmascarados, hijos de su pinche madre, pero todavía manejan, hola amor, hola, ¿ahora dónde vamos? Vamos a Chapulto, a que nos vean los chingos, chingados, se ruego, está la puta infelicidad, ese tema me toca, ese ya no voy a hablar más, porque me toca el domingo, sufrimiento, hoy estoy hablando pura felicidad, sufrimiento el domingo, cabrón, los compañeros, ¿cómo vas a vivir como el niño, como dice Jesús, si no empiezas por ser gentil, que no hay un hijo de su pinche madre, con lo que soy, con lo que siento, yo felicitaba a una persona, que me decía, ahora cabrón, ahora hago lo que siento, cabrón, que chingón, y la felicité, me cae de madre, cuando dice, me cae de madre, que yo no estoy hecha, para tener hijos, hijo de su pinche madre, le dije felicidades, no cualquiera dice eso, cabrón, y no nomás tú lo sientes, un chingo de viejas lo sienten, no estoy hecha, para tener hijos latosos, hijos de su puta madre, cantajes latosos, pero nadie se atreve, porque la sociedad se espataná, menos ahorita, ¿cómo se quedaron unos? chingadre, sin almas calientes, se pusieron mal, ¿verdad? bueno, me dicen, cuando dije, muchos de ustedes odian a sus hijos, ¿cómo a una hija de su pinche madre, a huevo que lo odian? a huevo, no hay persona, que no odia a un hijo, si son sinceros, y dejan sacar esa puta emoción, que están escondiendo abajo de la tribuna, hijo de su pinche madre, y lo traen aquí al consciente, a huevo que odias a tu hijo, a huevo, y odias a tus padres, y más que están enfermos, les acercas la medicina, pero en tu corazón, quisiera decirle, ¿cómo das lata, hija de tu pinche madre, cómo no, ya le llegas, hija de la chingada, no están acostumbrados, a escuchar las letras, de que hay gente madre, no son, no, yo, yo cuando oía esto, yo decía, este pinche, estos padrinos saben mi vida, hijos de su pinche madre, porque a mí sí me la dieron, hacía el chilazo, mi padrino me decía, usted está sentado en una vacinica, ni cara, ni se levanta, hijo de su puta madre, hoy hice la terapia a Luis, el del Arqui, hoy llegó aquí, digo, no lo conocen ustedes, es un cabrón que nada tiene que ver con las agrupaciones, viene de Estados Unidos, y es un cabrón, ni por su esposa, ni por la amante, y ya le decía yo, a ver hijo, ya hoy será su segunda terapia, y ya ferrado, con cuál de los dos, a ver con cuál, qué decís con esta, que la ama, que la ama, y con esta, la ama, la doña, me chingué dos horas, oye cabrón, a ver hijo, un poquitito, un poquitito más cabrón, si dejas esta, cómo te sentirías, bien culpable, bien boquete, bien culero, y si dejas esta, mierda, 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 son casos duros, y le hablo al arquitecto, que estaba aquí sentado, sentía aquí, coordinador de doble, al arquitecto, vente pa' acá wey, acuérame, vamos a ayudar a este wey, vas a aprender a esta terapia, le dije, fíjate este wey, a ver ahí te va, este wey quiere a María y a Lupita, a las dos de la sábado, está sufriendo, está en medio, se están así, y fíjense que a mí mis padrinos me decían, cuando yo estaba así me decían, ya párate hijo de tu pinche madre, así me hablaban mis padrinos, está siendo el día puro putazo, ya párate, estás sentado en una vacínica, ni cagas, ni te levantas hijo de tu puta madre, cabrón, o sea, acciona, la que sea, te va a llevar a la otra, si escoges el día te va a llevar a la noche, si escoges la noche te va a llevar al día, de todos modos, es un puto ciclo del que no vas a escapar wey, para eso es que dicen, no sé si melón o sandía, escoja melón y luego le va a seguir sandía, pendejo, es todo, es todo, así es la vida, porque es circular, no te vas a quedar en melón wey, vas a pasar a sandía, puto, no le sé pedo, entonces, o caga, y luego te paras, o párate y luego vas a cagar wey, pero no te quedes en medio así, porque te vas a cagar en los pantalones, puto, te va a tronar el estómago, entonces le hablo al arquitecto y le digo, tú vas a hacer la parte que quiere quedarse con María, y yo con Lupita, sale, pero vas a hacer la terapia como yo, con groserías pinche arquitecto, porque el arquitecto es así de sentón, ¿no? si no dices groserías arquitecto, ¿no le va a servir este wey? a ver, a ver, a ver, si puedo, órame, yo empiezo, y le digo, a ver, veme a los ojos, ahí va a hablar una parte de ti, ya quédate con tu esposa, hijo de tu reputa madre, deja de estar chingando la madre, dile adiós a la amante, tu puta madre, la tienes toda enferma, ya la tienes en silla de ruedas, hijo de la chingada, ya quédate, hijo de tu puta madre, pa' que hace, sale, sigue ese, ese es el arque, mi madre es, escoge a Lupita, escoge a Lupita, porque ella sí te quiere, tu vieja nunca te quiso, tu puta madre, arquitecto, no le vas a ayudar, bueno, otra vez, tu puta madre, más fuerte, tu puta madre, ya, con esta, ahora, no le hagas caso, quédese, y así estábamos los dos, hasta que el arquitecto, se empezó a poner bien, que se para, rojo, hijo de la chingada, no vas a entender, te estás haciendo todo, pero ya salió su, y ya que le digo al paciente, ahora ayúdame con el arquitecto, que este cabrón hoy dijo, sí, a la que amo es a la madre, con la otra me siento culpable, bueno, trabajamos la culpa, eso fue, ya sabía qué hacer, aquí lo importante compañero, lo que yo he aprendido es, haz lo que amas, lo que dice tu corazón, güey, pero nadie se atreve, porque hay una, una cosa paralizante, que se llama culpabilidad, y mientras tengas esa culpabilidad, vas a estar viviendo la vida de los demás, nunca, nunca vas a sentir la alegría de vivir, la alegría de vivir, solo se siente cuando te atreves, cuando te atreves a ser tu cabrón, cuando te atreves a hacer lo que amas, a hacer lo que quieres hacer, cuando te atreves a estudiar lo que tú quieres, y no lo que te dijeron tus padres, cabrón, es bien chingón, yo estudié derecho, cabrón, nada más porque mi padre quería un abogado, pero yo quería ser maestro, y ahora doy clases, cabrón, y disfruto, ya me voy a Acapulco, y luego me voy a Veracruz, y doy clases, y me la llevo a toda madre, si estoy en lo mío, y si corro el riesgo, porque si es un riesgo, la gente está pegada, una vez me decía, Flor, la suertuda, la que le dicen la suertuda, y si un día, que regreses de un viaje, ya no me encuentras, Miguel Ángel, y le digo, no, pues mejor avísame ahorita, que me voy de inmedio, una vez para despedirnos, hija, para despedirnos, dice, o sea que nunca vas a dejar de, de hacer lo que quieres, no, es lo que me da vida, atarme a una persona, atarme a una persona, sería morir para mí, hoy lo puedo decir, en Aguascalientes, el primero que sintió piquetes, fue el pichime, cuate piche, porque hasta le dijo, Sergio el checo, no le dice, ahora leíste la aliviana, y cuando dije estas palabras, hoy me acepto vago, yo soy vago, desde niño soy vago, hijo de su pinche madre, cabrón, me robaron mi infancia, tuve que ir a una puta escuela, cabrón, luego me robaron, y cuando me tuve que casar, cabrón, y una niña la tosa, la primera, y luego otra, y luego la otra, dejé de vivir mi vida, cabrón, y aunque esto suele, es calorfriante, así que sientan ñaña, ahora les digo una cosa, hoy no estoy dispuesto, a atarme a nadie, porque no quiero volver a morir, ya sentí lo que es la muerte, ya sentí lo que es llegar, a una casa, y que bueno, le doy gracias a Dios, por eso ayer, en el cuento de la jirafa y el elefante, les dije a mis compañeros, yo primero fui, elefante, luego fui jirafa, y ahora soy león, hijos de su pinche madre, porque si, yo fui elefante, cuando viví con, esta mujer que está presente, fui elefante, la traía el pedo, cabrón, hasta la fecha, todavía que yo, pero luego fui jirafa, ya me casé en dobia, ya estando en dobia, y fui jirafa, que el pinche se siente compañeros, tenerle miedo a una mujer, llegar con temor, verla imputada, cabrón, yo hasta apenas, estoy superando, el fonazo, el fonazo, yo estaba traumado, cuando contestaba, decía, Miguel Ángel, soy alma, sí, sí, ¿a qué le vas a llegar? Ya, ya voy para allá, aguántame, puta madre, qué feo es llegar a una casa, cabrón, donde se supone, que lo que impera, es el amor, llegar con miedo, hijo de su pinche madre, tocar con miedo, hijo de la chingada, su bata amarilla, un pinche tubo poca madre, alguien le dijo, que era mejor uno que diez, yo creo, que mucho, pero solo, y me lo imagino, en ese pinche sofá azul, a ver, porque hasta ahorita, así como me decía mi jefa, cabrón, a ver, porque hasta ahorita, y es que, llevamos a un cabrón, lo llevamos son 24 horas, lo fuimos a anexar, y ahí, ahí nos hicieron firmar, mientras lo pelaban, y todo, si han perdido esto mismo, ya, madre, pinche madre, y luego, pero fíjense lo peor, ya cálmate, necesitar el amor, porque a mí, como me partió la madre, el rechazo, hasta pedirle perdón, cabrón, pedir perdón, por algo que yo decía, no es, no tengo, hay una parte que me decía, no tienes por qué pedir perdón, güey, es que tiene que llegar tarde, cabrón, no mames, pero con tal de que me quisiera, cabrón, porque como me partía la madre, el rechazo, con tal de que me aceptara, con tal de que se quitara, su cara de perro, hijos de su pinche madre, ya perdóname, ya, ya, ya voy a llegar más temprano, ya no te embutes, vete para allá, vete para allá, lo dice el pinche madre, y a Rallo, ya, ya, así con mi cara de pendejo, cabrón, ya, cuando le hago así hasta me acuerdo del Víctor, no mames, bueno, es que me platicaste, ¿no? ¿sí viendo Lupita? ¿sí viendo Lupita? Sí me acuerdo del Víctor, porque, es que cuando yo platico mi historial, dice Víctor, no mames, mira cómo me pones, pero ahora ya no, no, ya me dijo Lupita, ¿qué es? ¿se te sube a las barbas, verdad? Sí, claro, anda conmigo, es como chino, ¿no? Ah, ya llega tarde, llegó la mañana de la mañana apenas, ¿sí o no? ¿Y dónde andabas? No, andaba conmigo, no. Y eso, compañeros, es un matrimonio, y eso es el amor, donde hay miedo, hay odio. A quien le tienes miedo, y esto lo aprendí, pero hace mucho tiempo, o mi vida, a quien le tienes miedo, vas a terminar odiándolo, pero chingón, cabrón, de hecho, solo puedes odiar a quien le tienes miedo, cabrón. Terminé odiándolo, terminé saliendo de él, diciendo adiós. Les digo a mis compañeros, que hoy me amo vago, que soy vago, desde niño fui vago. Me subí, había un tren, había de esos trenes, no sé si se acuerdan los que tienen tiempo, los pinches trenes de antaño, cabrón, casada, mi cotacoba, nos colgaban. Un tranvía, era tranvía, hija, si te acuerdas, los tranvías. Me iba hasta el colegio militar, había un desayunador, donde, ¿qué era el impi? O el, si era limpio, no los desayunos, que costaban 20 centavos. Una leche, un cacahuate, un plátano, llegaba con mi 20. Órale, a desayunar, a toda madre, cabrón, mi desayuno, porque no había lana, y eso era todo un desayuno, por un 20, pero vagueaba, sacaba mi pinche llanta de bicicleta, yo no traía los juguetes del Betito, pero con ese era feliz, corría rodando, la chingazo madre, rodando. No tenía un carroset, pero tenía unos pinches tacones para jugar tacón, no sé quién se acuerde, el tacón, ay, les va a chingar a su madre, las canicas, cabrón, el trompo, hijo de su pinche madre, yo era feliz, era vago, qué pinche tristeza sentía cuando, ya métete, ya métete, hijo de su pinche madre, qué fue ese siente, ya métete, órale, cabrón, ahí nos vemos, decía otra persona, yo sentía más feo, que a todos los metieran menos, amigos, hay de todo, hay de todo, hijo de su pinche madre, otros dicen, no mames, yo quería que alguien me dijera, ya métete, a sentir que le importó a alguien, a mí me dejaban solo, ahí en la puta calle, güey, entonces compañeros, yo todavía viví, de acuerdo a la sociedad, pues todavía me casé, de acuerdo a la sociedad, me casé, qué ridículo, me sentía en un casamiento, la nieta compañeros, desde la iglesia, yo estaba lleno de nietos, no me habían casado, él estaba así, chingo de gente, echando arroz, llegaron los del grupo, hasta mis enemigos, me echaron arroz con mole, y luego se les ocurre levantarme, y aventarme para arriba, hijos de su chingada, malo, y aventarme, y yo así, y yo diciendo, hijos de su reputado, malo más, donde me dejé caer, me fui a Acapulco, todo tenso, cabrón, y luego, tener que aguantar el dedes, desde que llegamos a México, ¿a dónde vas? Voy al grupo, al grupo aquí, yo soy alcohólico, necesito a mi grupo, y espérate, y luego, luego a tu grupo, mi papá toma, desde luego, luego regresando, no mames, mi cuñado toma, mis hermanos toman, y no tienen que ir a doble, pero yo sí, y de ahí empezó el pinche martirio, ahora, ¿dónde vas a mi grupo? Y un día que me dicen, o el grupo, o yo, tanto pinche miedo a la soledad, compañeros, que les dije, pa, y deje de ir a mi grupo, yo estaba todo neurótico, yo necesitaba esta pinche tribuna, de tal putaza, hablar aquí, y allá, chingos, un mal, porque el que se fuga en palabras, ya no se fuga en alcohol, cabrón, y mis compañeros, me encontraban allá, si quiera, regresanos, lo que te dimos, pinche malagradecido, así me decían en la calle, un día, un cabrón, yo estaba cambiando de llanta al carro, y pasa por ahí, y me dice, ¿cuándo vas a regresar a tu grupo? Amentarnos la madre, y decirnos que por nuestra culpa, dejaste de beber, hijo de la chingada, y con él sí me atreví a decirle, ¿qué crees, güey? Es que mi vieja no me da chance, güey, no mames, escúchame un ratito, tú no seas ojento, y si me escuchó, ¿saben quién era? José Luis y el muerto, me escuchó, que me pongo, ¿te acuerdas del muerto? Que me pongo a hablar, 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 y sufro, y su puta madre, cabrón, y el muerto, mandan a chingar a su madre, es tu vida, pendejo, de todos modos, vas a beber, y vas a beber, y te vas a quedar sin vieja, y sin nada, güey, salva tu vida, y ese pinche muerto, ¿saben qué palabras me enseñó? Me dijo, anteponga todo tu sobriedad, primero estás tú, primero está tu vida, primero está tu sobriedad emocional, si tú no estás obre, no tienes ni madres, no vas a poder disfrutar de nada, no vas a poder gozar nada, primero tienes que ser tú, ya te pusiste al último, primero todo mundo, y después yo no voy, es al revés, primero tú, y cuando estés lleno tú, entonces sale un desprendimiento, hacia el medio ambiente, cabrón. Compañeros, ya para no acatarrarlos, y ponernos a cenar, cuando, en el inventario moral, comprendo que viví la vida, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano Memo, de mi tío Enrique, de mis tíos, mucha gente intervino, en programarme, me decidí empezar a soltarme, solté a mis hijos, solté a Penélope, solté a Alexis, solté a su mamá, solté a la Erika, también, me dolió soltar a Erika, me dolió porque, fue una de las que más me dolió, de las demás, pues, de alguna manera, no estuvieron tan apegadas conmigo, entonces es más sencillo, pero Erika, estuvo viviendo aquí, cuando murió mi madre, vivía conmigo, cuando murió mi padre, ella me acompañaba, para todo, parecía a mi novia, hijo de su pinche madre, vive Uruapan, y allí iba conmigo, me iba a Aguascalía, a donde quiera, allí iba la Erika, conmigo, cabrón, ya era más conocida que yo, ya cuando a mí me veían, me decían, ahí viene el papá de Erika, fue una época bien feliz, bien bien a toda madre, porque estuvo acompañándome, me abrazaba, sabía que me estaba doliendo mi jefa, mi padre, y el día que me dijo, me voy a casar, hijo de su pinche madre, ya me voy a vivir a otro lado, con el puto del Jonathan, no anda por ahí el Jonathan, para poder, para poderme bien, ¿quién es ese ojete? ya que lo veo, no mames, ese pinche hueco feo, ya me voy con él, bueno ni pedo, porque yo sabía, yo sabía que así tenía que ser, soy de mi hija, chinga su madre, sé feliz a donde sea, cabrón, y quedarme con mi dolor, esa es la clave, estar dispuesto, a romper con los apegos, cuando la mente empieza a decir, para toda la vida, ya se está programando, para sufrir, para toda la puta vida, cabrón, no hay como, no hay como el decir, vamos a relacionarnos, vamos a pasarnos la suave, cabrón, vamos a tener, siempre estarán temblando, compañeros, este, pues yo les doy las gracias, me permitieron escuchar, y, nuevamente una disculpa, no sabemos que pasó, pero primero Dios, que esté bien, hoy sabemos que las cosas son como son, y la realidad nos dice, así es, sin mi pedo, no hay que, la fiesta tiene que continuar, el domingo, mañana viene el hijo de Robertote, un compañero que trae buena, trae buenas hundas, este, Robertito, al menos yo con él, me he identificado, más que con Robertote, a Robertote, yo ya lo veo muy grande, para mí, con Robertito, me llevo mejor, con el chavo, y mañana va a estar con el tema, crecimiento espiritual, vénganse a ponerse bien, vénganse a ponerse bien, el domingo, es nuestra, nuestra, junta de información, va a ser aquí afuera, ya nos permitieron, cerrar la calle, vamos a dar, junta de información al público, a la comunidad, decirles que hay un lugar, donde dejar de sufrir, y ahí voy a estar yo nuevamente, con el tema, sufrimiento, a la, a qué horas padre, A las doce y media, las siete es a las doce y media, compañeros, vénganse a poner bien, y a pasar el mensaje, a todos esos que están sufriendo, ahorita acompáñennos, a una rica cena, antes de irse, Dios los bendice, felices veinticuatro horas a todos. Gracias. Gracias.